Largas filas se registran en Toronto y en GTA de gente en busca de un trabajo. Yo soy Cintia Basulto Mejía y hoy te platico de este fenómeno en This Is Canadá. Pero antes, feliz Día de Muertos y en especial a nuestros amigos del Sazón Mexicano que mantienen viva la tradición con sus panes de muerto en Canadá. Desde el tradicional hasta el de Ferrero Rocher. Nosotros aquí te dejamos sus redes sociales y gracias Sazón por esos panecitos de muerto también en Canadá. Oiga, pues en las últimas semanas las redes se han visto inundadas de videos de cientos de personas haciendo fila para pedir trabajo en Toronto y en la GTA. Este es un fenómeno que no habíamos visto en esta magnitud aquí en Canadá. Esto ha sucedido en McDonald's, en Walmart, en Fortinos, Bath & Body Works, Dufferin Mall y recientemente una tienda de ropa de Eaton Center donde algunos buscadores de empleo llegaron desde las 6 de la mañana. Si bien en los eventos de contratación siempre va gente, ahora estamos viendo largas filas durante varias horas. En Toronto la tasa de desempleo es de 6.5% de la población económicamente activa. Sin embargo, las causas de este fenómeno aún no están claras. Podría ser por la llegada de más inmigrantes, de estudiantes internacionales o gente buscando un segundo empleo. ¿Ustedes qué opinan?